A partir de hoy lunes hasta el jueves 21 de marzo, las pantallas de Enlace Televisión mostrarán la serie ganadora de la convocatoria Abre Cámara 2023 contra La Corriente, una producción de ficción basada en hechos reales que narra la lucha del líder pescador del llanito Luis Alberto Arango. Hemos basado en hechos reales la vida de Lucho Arango, es un homenaje también a su lucha, a su trabajo y a su dedicación a cuidar el medio ambiente y bueno, esta serie se empezará a emitir desde el lunes 18 a las 7 de la noche, dos capítulos por día, es decir, de 7 a 7 y media estaremos dando dos capítulos, los días lunes, martes, miércoles y jueves y el jueves sería el gran final de esta serie con los últimos dos capítulos. Los invitamos a que la vean, estén muy atentos en ella, que no pierdan detalle y bueno, que lo sigan viendo y poder tener más productos de este estilo en Enlace Televisión. Esta producción dirigida por la periodista Sol Baños, protagonizada por el actor barranqueño Tiberio Cruz y producida por Enlace 10 Televisión SAS, muestra lo más cercano a la realidad que vivió Lucho Arango tras su defensa por la pesca artesanal en el corregimiento del llanito. Y estas historias sirven para llevar esa memoria histórica para personas que han dejado huella en nuestra ciudad, pues reivindicar su legado y bueno, sirve para tener también la posibilidad de ver historias diferentes, de hacer televisión diferente y eso es lo que queremos hacer desde Enlace Televisión. No se pierda hoy el gran lanzamiento de Contra la Corriente. Ocho capítulos llenos de emoción se presentarán durante cuatro días. Recordar o conocer la historia de este gran líder social es un derecho de todos.